¿Dónde naciste María Rosa? Acá en la capital, en el barrio de Once. ¿Cómo era tu familia? Papá, mamá, mi hermano y yo. Después la tía Julia, la tía Elena, el tío Jacinto. ¿Y de dónde nació esa...? ¿Cómo fue el primer acercamiento que tuvimos? Y el primer acercamiento que tuvimos tanto mi hermano como yo a la música y al teatro fue la experiencia que papá había hecho, primero como clac y después intervino también en un reparto en una compañía, en la compañía que formaban Muño y Alipi. Después tuvo que trabajar, por supuesto, y abandonó. Pero conservaba su amor por la música y su amor por el teatro en la colección de primer acto, la revista chiquitita que había, que la tenía toda, donde contaba cosas y escuchábamos a papá estudiar la guitarra todos los días cuando volvió de su trabajo, el obrero gráfico, después de cenar, y estudiaba transcripciones para guitarra, de Bach, de Mozart, de Albenis, Turina, Tárrega. O sea que nos sentamos en el piso y escuchábamos, nos familiarizábamos con toda esa música y con el teatro. Y la primera vez que fui al teatro, fui al teatro Colón, yo siempre debutando a lo grande, al teatro Colón a escuchar a Berta Singerman. También en el Paraíso, por supuesto. Tengo así recuerdos muy gratos de toda esa infancia mía. Ajá. Contalo si querés. No, no, está bien. De esperarlo a papá a las seis de la mañana cuando volvía del diario, que pasaba por la martona, y nos traía latitas o latas, según la plata que tenía en el bolsillo, de dulce de leche, de la martona, de caramelos. Entonces estábamos esperándolo con una ansiedad indescriptible. Y cuando lo veíamos bajar del tranvía, corríamos hasta la esquina a recibir los regalos. ¿En qué día yo trabajaba? En el mundo. Ah, en el editorial Fáenz. Sí, en el editorial Fáenz. Ajá. ¿Y tu hermano? Y mi hermano agarró para el lado de la música. Él fue director, vice director del Collegium Musicum, creador del coro de la Facultad de Filosofía, el coro pro música, después dirigió también el coro de la hebraica, bueno, y desarrolló una vida así muy... ¿Podemos recordar el nombre, pero no? Sí, José Antonio, igual que papá. En el mundo musical, él fue profesor de López Pucho, por ejemplo, me acuerdo ahora. Y María Rosa, ¿cómo llegaste al escenario? Chiquita, ¿por qué? ¿Ese paraíso de Colón, de Salaberta? Yo decía versos en la casa de mis tías, todos los domingos, cuando se reunía toda la familia, y bueno, y era... tenía un protagonismo absoluto en la familia, ¿no? Todos me escuchaban religiosamente, y eso me fue llevando también con mis compañeras de la escuela primaria y de la escuela secundaria. Yo trabajaba ya, abandoné la escuela secundaria, la abandoné en el segundo año. Y me puse a trabajar porque papá necesitaba ayuda, estaba muy enfermo ya. Y yo me acuerdo que lavaba, lavaba cabezas en una peluquería, acá en primera junta, y bueno, llevaba un sueldito de 45 pesos. ¿En qué año era más o menos? No, qué sé yo, 30 y pino. Y yo en el 38 entré al conservatorio. Y la mamá de una compañerita, una amiga mía, ella había descubierto algo especial, que ya se lo habían anunciado algunas maestras de la escuela primaria, mamá. La maestra de primer grado inferior la llamó un día y le dijo a mí, tiene que cuidarla mucho, tiene que observarla, porque esta chica tiene algo muy especial. Lee de una manera completamente diferente. Tiene un contacto con la lectura muy especial. Bueno, ese fue el primer indicio. Después el segundo indicio fue, yo hacía cosas también en todos los actos de la escuela, ¿no? La maestra de primer grado superior me escribió en un cuaderno el fin de año, le dijo, escribió, que eso no me lo olvidé nunca, espero que ahora no me lo olvide. Una vez te escuché leer y me emocionaste. Es que tú sabes sentir, sabes transmitir las delicadezas de tu almita bella. Mirá, me acordé. No lo tenías preparado, ¿eh? Está bien, bueno, porque esas cosas que eran grabadas, muy grabadas. Bueno, y entonces esta señora insistía, insistía con que yo no tenía que aprender, aprender reclamación, que yo tenía que aprender qué era, hacer teatro, que no se sabía todavía qué era el arte escénico, por lo menos en nuestro nivel. Y un día leyó en La Nación, que se cerraba en tantos días, la inscripción a la Escuela Nacional de Arte Dramático, que se llamó el Conservatorio de Música y Arte Escénico, se llamaba entonces, que dirigía con el Cabanellas. me dice, me dice, Acá es donde vos tenés que ir, acá, tenés que ir a averiguar, ya, si querés te acompaño. Bueno, la cuestión es que yo fui, sola. Me presenté, me dieron todas las cosas que yo tenía que preparar, las otras cosas que tenía que estudiar, y llegó el día del examen, de admisión, y me acuerdo que, con él y Cabanellas, que eso yo lo escuché, estaba en la mesa examinadora, y a mí los nervios, los sustos, me ponen, me dan una gran seguridad, una gran energía, y taconeo mucho, para se ver que taconea. Y los pisos eran de madera, de hueca abajo, o sea, que retumbaba mucho. Y me vieron llegar, así como veía un salón largo, y le dice, cuando yo estaba llegando, oigo que le dice unir a Livia Quintana, la profesora de Música, a ti, a ti, a esta, hay que tomarla. Y ahí estoy, me metí ahí adentro, y bueno, y finalmente le dije a mi papá, ¿qué querés papá? Que te traiga 45 pesos por mes, o que yo me reciba, podés esperar, y después te traigo 300. ¿De dónde lo saqué? No sé. Nunca le llevé 300, pobrecito. No tuvo tiempo de verme crecer también, en ese aspecto. Bueno, por supuesto, mi padre era el que me esperaba todas las noches, y me exigía que le contara cómo me había ido, y quería saberlo todo, y asistió a mi debut. Eso sí. ¿Cuál fue? Con el Carnaval del Diablo, de Juan Oscar Ponferrada, en el Politeama, que hoy ya no existe, un 25 de marzo de 1943. y con Eva Franco, Miguel Faurrocha, Milagros de la Vega, en fin, un elenco formidable. Y de ahí entré por la puerta grande, por supuesto. Y entraste con formación de conservatorio. Sí. ¿Qué fue subir a ese escenario al lado de Eva, de Faurrocha? Fue un mareo total, de lo cual me di cuenta tiempo después, porque uno recibe las cosas que le van pidiendo, un poco le caen encima, le llueven, le llueven los aplausos, que eran especiales para mí, y yo, mi cabeza era de una rapidez impresionante, yo decía, ya salió fulano, me engano, me engano, ¿para quién son esos aplausos? No podía creer que fueran para mí. Y eran para mí. Y después a la noche, cuando yo salía de mi camarín con mi hermano, mamá, papá, había una señora en el escenario, en la semipenumbra, que estaba esperando a alguien, y me estaba esperando a mí. Y esa señora era Margarita Schirpo. ¿Qué te dijo Margarita? Me dijo que yo tenía que seguir en el teatro que yo iba a ser una gran actriz, que por favor me cuidara y amara mucho mi profesión. ¿Y vos qué le dije? Nada, estaba, yo estaba en otro mundo, estaba en una nube. Mi hermano sí lo recordaba muy bien. Si no, no lo hubiera podido repetir hoy, ¿eh? Porque yo de todo eso soy apenas, medianamente consciente. Estaba envuelta por una cosa muy, muy hermosa que me había pasado. Las críticas fueron, bueno, maravillosas. María Rosa, a pesar de tener formación, ¿se puede aprender de estos maestros en la escena de esta lente? Yo creo que sí, que se puede aprender. Pero siempre es bueno limar una cantidad de asperezas que uno puede tener. Uno es un brillante sin tallar. puede ser un brillante sin tallar. Eso es lo que hace la formación. Yo creo profundamente en la formación. No creo que sin formación se pueda llegar, tal vez siendo genial, pero como uno no lo sabe, uno debería saberlo. ¿No influyó mucho Kunil Cabanillas en toda una camada de actores? No lo creo, no lo creo. Tal vez influyó en aquel que algo le faltaba, cubría su propia carencia por una entrega total a Kunil. Pero yo no creo que saliéramos como a través de un molde, para nada. Se dijo algo así en aquella época cuando nos conocían. a medida que nos conocían se dijo que éramos todos iguales. No, yo no soy igual que Alfredo y no soy igual a Angélica López Gamio. Nadie es igual a nadie. Pero eso depende de cada uno. ¿Quiénes eran compañeros tuyos en el conservatorio? Berna Hirt, que ya no está acá. Angélica López Gamio, que se recibió junto conmigo, pone y el que después fue mi marido, la pasaron. Ellos son los que hemos seguido. Ahora, Camilo también se volcó a la dirección. Sí, él hizo la escuela de dirección en Roma. Y yo volví a hacer la academia en Roma. ¿A vos nunca te tentó la dirección? No, no, no puedo tener una visión global del espectáculo. Yo tengo una visión parcial, tengo una visión global, claro, si no, no podría entender una obra. Pero me detengo mucho de los personajes. No veo, no veo para ser directora. Además, habría, un director tiene que cargar con muchas cosas. Por un lado, lo afectivo, que no hay que perderlo, porque al actor hay que quererlo. No se puede poner en maestro ciruela y despreciar al actor o tratarlo mal. Uno está demasiado expuesto y somos demasiado sensibles a estas cosas. ¿Es común ese tratamiento a los directores? No, por suerte es común lo otro. Sí, sí, sí. Sienten una gran ternura, por lo menos con los que yo he trabajado. Algunos lo expresan más, otros menos, pero tratan muy bien y quieren mucho al actor. ¿Y el director de cine cambia con respecto al director de teatro? El director de cine no cambia de este aspecto, pero tiene que ser diferente porque el director de cine está edificando una obra a través de una maquinaria, es decir, el actor tiene una relativa importancia, si no, no se podría hacer una película con gente común, que no sean actores. Yo me acuerdo siempre de Humberto D, de Sica, ¿no? Que era una maravilla como estaba ese hombre. Pero bueno, el physique du rôle, ¿no? La gracia, la gracia divina al servicio de un, tocando a una persona, igual. Pero si solamente en el cine se puede no ser actor, en el teatro no, vos lo sabés, no. Ahora, en el año 43, entonces, el carnaval del día. Sí. No te voy a pedir una cronología porque no serviría, pero después de eso, ¿qué fue lo más importante que hice? Después de eso, todos los hijos de Dios tienen alas en un intento de producción de un grupo de alumnos de la Facultad, de la Facultad de Arquitectura y de Abogacía. Muy lindo, muy lindo fue ese grupo. Hicimos una obra de O'Neill, Todos los hijos de Dios tienen alas, con Leo Alza, que hoy está radicado en Europa, con un vestuario muy lindo hecho por su mujer entonces, Nelly de Alza, y fue una experiencia que valía la pena vivirla, como todas experiencias, ¿no? Eso fue muy importante, después yo rescato, me olvido de algo, de algunas cosas, de algunas cosas en el camino porque no las recuerdo, pero es como si yo pasara desde entonces a las Troyanas y no fue así. ¿Recordando? Recordando con Ila, bueno, sí, recordando con Ila y el perro del Hortelano. Para mí el perro del Hortelano fue muy importante. ¿Con quién lo hiciste? Con también, con Alfredo, Violeta Antier, María Elena Rúas, con la dirección de Osvaldo, ¿no? De Osvaldo Bonet, formamos ese grupo en el año 58. ¿Qué grupo era? No teníamos una denominación. Pero ahí hicieron el perro del Hortelano recordando con Ila el farsante, después el farsante más grande del mundo, después el hombre de la piel de víbora y después, sí, Orfeo Decientes, cuatro cosas, cuatro o cinco cosas. Es decir, que era como un rubro María Rosa Gallo. Sí, María Rosa Gallo y Alfredo Alcón. Siempre dirigido por Bonet. Siempre dirigido por Bonet. Que es una lástima que ellos, eso se haya, se haya truncado, porque merecía una mejor, una larga vida. ¿Por qué se truncó María Rosa? Qué sé yo. Qué sé yo, Susana. Esas cosas. O no estábamos preparados también. Trabajar en grupo, por ejemplo. ¿Sabemos trabajar en grupo? No, creo que no. Creo que no. Es muy difícil trabajar en grupo. Nosotros somos un pueblo muy individualista. Y la formación que teníamos era también individualista. nos preparaba para ser primeras figuras. Por supuesto, subiendo los escalones necesarios. Pero para ser primeras figuras. Por lo menos salíamos nosotros con esa concepción. O sea que somos todos, diríamos, culpables, si se puede decir de alguna manera, que no lo somos. Pero somos individualistas. Porque veo que es difícil mantener un grupo. Es muy difícil. Y yo amo trabajar en grupo. Hicimos una experiencia con Teatro Nuestro, en el Teatro Carela. Y tampoco dio resultado. Porque somos individualistas. ¿Nunca se te ocurrió formar compañía propia? No. 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 Formar compañía dentro de un grupo, sí. Por ejemplo, pienso que lo de Halcón y Bonet y mío merecía seguir, ¿no? Lamentablemente no pudo ser. ¿Qué fue lo más importante en esa etapa, en ese grupo? Las obras que pudieron poner. Fueron importantes todas. Lillón de Moldar, el farsante más grande del mundo, de Singe, Orfeo de Siende de Tennessee Williams, El perro del hortelano de López de Vega y recordando con ira de John Osborne. Son las cuatro importantes, las cinco. Así que no recuerdo. ¿Te dieron satisfacciones? El público respondió. ¡Oh! Fue una maravilla. Fue una maravilla esa experiencia. Tendríamos que haber sabido defender más eso. Hoy lamento realmente haberlo perdido. Por lo menos teníamos que haberle sacado mayor cubo. ¿Cómo se complementa la vida de una actriz con la vida familiar? No es fácil. No es fácil. Se desatienden muchas cosas en determinados momentos, pero eso te obliga a hacerlo cualquier trabajo. Si uno se dedica, y sobre todo en el arte o en la literatura, uno tiene que dedicarse bastante, dedicar bastante tiempo a esa actividad. pero se puede congelar con sacrificio de una parte y de la otra. Pero, por ejemplo, lo único que me benefició hacer dos funciones diarias es que cuando mi hija era chiquita, yo vivía en el centro, muy cerca de la calle Corrientes, entonces, entrever muy noche, me iba corriendo a casa, la bañaba, le daba de comer, la ponía en la cuna y me iba a hacer la otra función, eso lo recuerdo, pero bueno, era una casualidad que yo viviera cerca de Corrientes, que hoy ya es más difícil, ¿no? Es más difícil. Pero las que son mamás y tienen que atender los hijos, no ya tanto al marido porque el marido entiende, comprende esas cosas, que hay chiquitos, deditos que atender, llega con el tiempo justo al teatro y ya está, es decir, se va componiendo de alguna manera, ahora, cuando no tenés compromiso te podés dar el lujo de instalarte en el camarín unas tres, cuatro horas antes y leer, hacer lo que se te viene en gana, pero estar, estar, para mí es un placer. Hay muchas actrices que tienen esa necesidad de estar varias horas antes, a mí me encanta. ¿Qué significa el camerino para vos? Es lo más íntimo que tiene uno que tiene que ver con la profesión, ¿no? Es una entrega así, total, no porque la profeses, no porque sea una profesión de profesar, sino porque es un mundo maravilloso y es un permitirte gozar también de eso, dura tan poco. ¿Tenés cábalas? ¿Tenés? No, si alguna tuve la he dejado en el camino. ¿Con qué llenas tu camerino? ¿Con retratos? Cuando tengo un camerino como la gente, como en el San Martín, por ejemplo, sí, ahí le pongo de todo, flores siempre, más que acá, más que en mi casa, fotos de las nietas, sí, por supuesto, ellas me acompañan siempre. ¿Cómo fue que llegaste al cine? Porque me llamaron. No tenía idea yo de manejarme, no como ahora que los chicos están mucho más cerca de todo, ¿no? Yo no sabía, no es porque no supiera, no sabía cómo, tampoco me lo planteé. Me llamó Bapsi, la primera película que hice, ¿cuál fue? Bueno, no me acuerdo, yo me acuerdo de las que uno se debe acordar, nada más. Entonces, para mí, la primera fue la mano en la trampa, claro, que me perdonen los demás. Después vinieron otras importantes, de Mario David, de Borcó, que fue la primera que yo hice, ¿cómo me lo olvido? Claro, éramos seis, en el año 46, creo, porque me llamaron, simplemente, porque debo haber tenido algún representante, no sé. ¿Cómo fue esa experiencia, María Rosa? Es decir, trabajar en un escenario, componer a tu personaje con la tranquilidad y la intimidad con vos, a pasar al cine. A pasar al cine, que no te da tiempo. Los tiempos son inmanejables, puesto que prácticamente no existe, no existe el tiempo. Sobre todo, en un cine hecho así, con los minutos contados, hoy creo que se trabaja mejor. Se ensaya, se conversa, no durante el tiempo de filmación, porque el tiempo urge, plata, el dinero, pero sí antes. Y durante, en otro momento. Durante la filmación, pienso que vale la pena reunirse de vez en cuando, aclarar ciertas cosas sobre los personajes. que hoy es más cómodo, creo, no sé. ¿Y cómo te sentiste vos la primera vez? Creo que me sentí muy bien, muy bien. A mí me divertía mucho, sufrí mucho frío, mucho frío. Probé por primera vez el coñac, para calentarme, me daban coñac, yo no sé cómo terminé ese día. Pero sí, tengo un recuerdo muy grato, muy, muy grato. Y cuando te viste, ¿cuál fue la sensación? Y yo estaba desesperada porque no era linda. Y ahí me vi más fea todavía. ¿Cómo te definirías como actriz? ¿Dramática? No. No sé, tengo una mayor identificación con lo dramático, por supuesto. Pero, creo que un actor es actor. Antes que nada, actor dramático, actor cómico, se identifica más fácilmente uno con determinados géneros. Pero nada más. ¿Vos considerás que cualquier actor puede interpretar la tragedia? Para eso hay que tener una preparación. Sí. Para eso sí. Yo la hice en Italia. Y te dio satisfacciones. Te permitió acceder a personajes. Uy, sí. El único que hice fue Fera y Ecuba, ¿no? Las troyanas. Pero, que enormes satisfacciones. Enormes. Maravillosas. Más las troyanas que Fera. Además, trabajé con Monet, trabajé con mi hermano. Era toda una cosa que me rodeaba, que me protegía, ¿no? Muy lindo fue. Y Fera lo hice en el Cervantes con la dirección de Graciano, que de eso también tengo recuerdos maravillosos. Fue también una experiencia muy interesante. ¿La de Racine? Sí. Con la traducción de Manuccio. En la comedia no has tenido muchas oportunidades. No hablo de los cómicos. Yo hice, yo hice, por ejemplo, un vaudeville, un sombrero lleno de paja de Italia, y el competillo de la paloma. para mí son experiencias muy interesantes, muy, muy interesantes. Pero no solo yo sé que tengo una identificación mayor con lo dramático. También estoy tipificada como actriz dramática para el medio. Tal vez porque me desarrollo mejor como actriz, no lo sé. Tenés un registro de voz también. También, también, sí. siendo una voz no grande, chica, pero sí. ¿Lorca? Ah, qué lorca. Me apasiona. Me apasiona. Además, hice una de las obras más, más hermosas de Federico, Doña Rosita la Soltera. La hice con mucho éxito y con mucho éxito para mí. Para mí. Quedé muy satisfecha con la versión que hicimos con esa Doña Rosita. Es adorable. No porque yo la haya hecho bien o superlativamente o... No. No, 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 nada de eso. Porque creo que fue un buen trabajo que yo hice allá en Lima con Osvaldo Catone. Muy lindo espectáculo. Creo que fue hermoso. Claro, yo tengo una visión, ¿no? Pero la gente que la vio fue muy comentada, muy comentada. ¿Acá la hiciste? No, acá no. Acá hice recitales, nada más de Federico. ¿Bernarda? Ah, no. Hoy, 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 ¿de qué me olvidaba? Por Dios. Claro, Bernarda Alba, la casa de Bernarda Alba hice acá con la dirección de Alejandra Boero. ¡Uy, qué espectaculón! No, no, una maravilla fue. Una concepción interesantísima. Sí. ¿Consideraste que la hiciste a la edad apropiada? Creo que Bernarda se puede hacer en un tramo muy largo de la vida de un actor, de una actriz. Creo que se puede pensar a los 50 y se puede hacer a los 80, si tenés energía. cuando vos decís que estrenaron con el grupo de Halcón y Bonet o Neil, no era con el grupo de Halcón y Bonet o Tennessee Williams. Es decir, me refiero a la época más que nada. Todos estos autores que eran contemporáneos de ustedes. ¿Sí? ¿Se podría decir que sí? Sí, sí. Es decir, Tennessee Williams estaba en vigencia ¿Cómo accedían a ese material, María Rosa? Era decidido sobre todo por Bonet, pero lo decidíamos entre los tres. Menos el perro del hortelano que yo estaba veraneando con mi bebé y mi hija en Córdoba y me llegó un telegrama de Osvaldo que me necesitaba para empezar a ensayar y que ensayaba el perro del hortelano de los bebés de Gaí. Bueno, ¿y cómo se accedía a ese material, el texto? Ah, el texto, bueno, era un texto muy conocido por nosotros. En el conservatorio lo habíamos conocido y mucho, ¿verdad? Lo habíamos desentrañado y habíamos trabajado mucho, Bonet sobre todo. Entonces, él ya lo tenía como incorporado todos los tres. No fue una novedad el texto para nosotros. Y las otras obras, la de Cincha incluso el hombre más, ¿cómo fue que dije? El hombre más grande del mundo, que yo no lo conocía, Cincha, pero también es apasionante como obra. ¿Pudiste hacer en tu largo recorrido o pudiste cumplir con tus expectativas con respecto a los personajes? Sí, absolutamente. No me quedo con ninguno adentro. No, porque además hay que estar preparado para lo que venga. Creo que esto es estar conectado con la realidad de nuestro país. No es un país organizado que vos te contratan a principios de año y sabés lo que vas a hacer. Eso se está haciendo como puede, pobre Kive, lo está haciendo como puede y sabemos todo lo que tiene que luchar porque no hay presupuesto. Aquí entra otro factor. Pero con lo que yo hice y es una carrera y una vida privada muy hermosa. Nadie me debe nada. ¿Cómo si existió algún tipo de influencia o cómo se dio que tus hijos también abrazaron la carrera? Respiraron el teatro en casa. Yo he dado clases en esta casa. Mi hijo era chiquito, mi hija era un poco más grande y bueno, y los dos me pedían que querían presenciar las clases. Claudio para jorobar y mi hija realmente se quedaba muda, extasiada. Pero bueno, la han elegido y son felices, creo. A mí lo único que me interesaba era eso, que fueran felices. ¿Y tus nietas se inclinan por una organización? No, para nada, para nada. Ellas están en otra tarea. Son asistentes de producción. Una en producción de publicidad, de movimiento y la otra en televisión. Y la más chiquita está cursando fotografía en la universidad. ¿Cortamos acá, para cambiar de casa? Sí, vamos a cambiar de casa. Ay, no podía más ya. no podía más. No, pasen a buscarme por Ecuador 1022. Sí, es una casa de peinados. Bueno, está pegado a la estación de gas. Sí, 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 ahí me quedo a morir. Bien, mañana. Ahí están. A ver, ¿qué edad es? ¿4 menos 10? Sí. ¿Te acuerdas? No, señor. Seguimos igual. Dentro de toda la producción, María Rosa, ¿cómo fue tu relación con el autor argentino? No puedo hablar mucho yo, porque tuve poco contacto con el teatro argentino. A partir de esa obra que hice, después hice cosas para televisión, como el Casamiento de la Hocha, en el Cervantesí, el Conventillo de la Paloma. Después, lo último que recuerdo que me viene bien a la mente como cosa destacable fue el proyecto que hicimos con Carela en el teatro que hoy lleva su nombre, Carela, que se llamó Teatro Nuestro, con actores como Pepe Soriano, Juan Carlos Ginez, Pellinkowski, Alicia Zanca. En fin, éramos un grupo importante, ¿no? Y el proyecto de Carela era muy hermoso. Lamentablemente, no vivió él para poderlo continuar, sino no hubiera fracasado, que no fue fracasado, pero bueno, ya lo dijimos antes. Pero yo no he tenido mucho contacto con el teatro argentino. Sí estrené una obra que tuvo muchísimo éxito de Osvaldo Dragón, dos obras, Amoreta, que la llevé por todo el país, y La Masijo, que se dio muy poco y es una obra muy linda, muy interesante. ¿Por qué ese poco contacto con el autor argentino? No lo sé muy bien. No tengo elementos para explicarlo. ¿Te acercaban obras? Tampoco me lo he planteado a un montón, no. Para mí el teatro es todo. Lo que me llegaba, si me interesaba, lo hacía. Siempre hice lo que quise. Y de alguna manera, esto también es verdad, uno se confía mucho más en su experiencia y en su crecimiento a nivel profesional con el teatro no argentino. Algunos, por suerte, piensan diferente. Pero yo antepongo siempre la calidad de un texto y la calidad de un personaje. La calidad de conflicto también. No estoy identificada con este teatro realista que conforma un poco, ¿no es cierto?, el teatro argentino en términos generales. Hice cosas de Hichelbaum, de Pedro El Pico, me van saliendo. De la Ferrer. Pero no he tenido un gran contacto, ¿no? ¿En qué medida influye la intuición en la selección de una obra? En mi caso, mucho. Soy una persona, primero, muy intuitiva. Después, pienso que puedo aportar una cierta inteligencia, un cierto grado de inteligencia y después, allá ahora, de experiencia, sí. Con respecto a la realidad de hoy en día, ¿de qué manera, más allá del económico, ¿de qué manera cambió el teatro si es que cambió María Rosa? ¿Había mayor posibilidades de hacerlo antes? No el teatro específicamente, creo que ha cambiado todo. Hoy está paupérrima la cultura, la salud, la vejez, la niñez, la alimentación, el desempleo, la dignidad del hombre. está todo muy destruido, muy abandonado, hay una indiferencia total, una indiferencia peligrosa, que parece que están matando, si no lo han matado ya, la dignidad. para que no pensemos, es muy, muy desagradable el cuadro, creo que lo que ha cambiado es socialmente el país, más que lo económico, que lo económico está por el suelo. pero, creo que estamos, hemos retrocedido, pero tanto, 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 en estos 10 años. Lamentablemente, yo no entiendo nada de economía, dicen los economistas que esta fue una época realmente interesante, importante, en determinados aspectos. Sobre eso yo no puedo juzgar. Yo juzgo lo que le pasa al hombre, al individuo, y no me gusta, me duele. Creo que nos duele a todos. ¿Y cómo ves al teatro inserto en esta realidad de hoy? ¿Sirve para algo? Sí, claro que sirve. El teatro abre la cabeza. Se aprende a pensar a través del teatro. No hablo ya de un teatro político que no me interesa, pero, un teatro de ideas, donde el hombre se vea reflejado y tenga que cooperar también con el, con el actor y con el director para conformar un espectáculo, para que ese individuo se lleve algo, ¿verdad? No solamente entretenimiento, el teatro no es entretenimiento, el teatro es para pensar, para aprender, en todo caso, a pensar, para que la gente se vaya con algo en el alma. me perdí. ¿Todo bien? ¿Y servía el teatro en la actualidad? Por supuesto que sirve, claro que sirve, tanto sirve que la gente, si tuviera un peso más en el bolsillo, iría más al teatro, porque cuando uno hace los días populares a cuatro pesos o cinco, cinco pesos, porque las salas chicas tienen que cobrar cinco, no pueden con cuatro cubrir el gasto. La sala se llena y cuando se hacen los espectáculos para el festival con entrada libre y gratuita, hay colas de dos cuadras. Esto lo vi yo ahora con nuestro espectáculo en el Teatro del Pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pasa por un factor, en primera instancia pasa por un factor económico. Después viene detrás lo demás. Que yo creo que me van a odiar los empresarios, pero creo que todos los teatros deberían decretar un día popular para que la gente se acercara. Tiene una gran necesidad. En los periodos de gran crisis, creo que es cuando la gente manifiesta más un interés por el arte en general y por el teatro, que es una expresión viva, ¿verdad? El arte, creo que por el teatro especialmente. La gente se vuelca en la medida en que puede. Los teatros iban muy bien hasta que terminó el festival. ¿Terminaron las vacaciones? No, antes del festival. Terminaron las vacaciones y ahí bajaron todos los teatros en forma alarmante. Después, hubo, sí, de positivo, creo que es muy importante que un país como el nuestro, aún en ruinas, tenga un festival de teatro. Tiene un festival de cine, un festival de cine documental, un festival de música, no puede no tener un festival de teatro. Y la prueba está la afluencia del público, el movimiento que generó este festival que es maravilloso. Margero, ¿sabes crees que las nuevas generaciones tienen los maestros que tendrían que tener en general en el arte, en particular en el teatro? En particular en el teatro que es de lo único de lo cual yo puedo hablar. Creo que en este momento hay maestros muy interesantes que desarrollan su tarea de manera diferente. No hay una escuela, hay una escuela nacional, claro que la hay, ¿cómo? La Escuela Nacional de Arte Dramático. Pero en cuanto a maestros, hay maestros que dan clases particulares que son maravillosos. Alejandra Boero, Carlos Gandolfo, Agustín Aleso, Raúl Serrano, no sé quiénes más, pero debe haber cuatro más ahí. Realmente maestros, yo los considero maestros. Si vos tuvieras, si diría una joven veinteañera a pedirte consejos sobre la carrera de actriz, ¿qué le diría? Yo lo que le puedo decir es que si ella siente que esa es su vida, que lo haga, pero que se prepare porque cuesta mucho. Cuesta mucho, los porrazos son muy grandes, aún en el mejor de los casos, la que quiere hacer una carrera en serio. hay varias opciones, desde luego, pero si quiere optar por este camino tiene que estar dispuesta al sacrificio, que por otro lado también es encantador. ¿Son muchas las cosas que tuviste que se den en tu carrera por la estación? ¿Vos sabés que yo no creo? Hasta un determinado momento de mi vida creo que yo antepuse el teatro a todo. Hoy estoy mucho más ligada a mis afectos. Siempre en el fondo creo que es por conveniencia. ¿Pero por ahí surgía la inquietud de viajar y no podías por compromisos? Me quedaba sin viajar. Ah, no. Esas son cosas superfluas que las considero. No, de eso desde luego, no, no, no. Primero el trabajo, el compromiso, claro. Si el compromiso es interesante. Yo puedo dejar un viaje a Tailandia, a cualquier parte, a París, por un... el jardín de los cerezos. Eso desde luego, pero sin un arrepentimiento ninguno. ¿Y la televisión qué representa? La televisión es un medio que me enseñó muchas cosas, incluso hacer cine. Está bastante ligada con el cine. Maneja más o menos los mismos tiempos o menos, 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 menos tiempos. Pero es interesante la solución que puede ser un peligro, pero cuando uno llega a la televisión, cuando ya tiene bastantes zapatos gastados, mirá lo que digo, una perorgullada, bastante zapatos gastados en el escenario, corres menos peligros. Pero cuando uno llega nuevito a la televisión, claro, se puede sentir atacado por diferentes placeres que después no son reales. Pero es interesante la televisión. A mí me gusta la solución fácil. De eso partió todo este pensamiento un poco oscuro que yo no soy demasiado clara. Pero se corren menos riesgos. Pero es interesante no quedarse en eso, no quedarse en eso. Más allá, digamos, de este aspecto técnico que la televisión te ayuda a un lenguaje visual, ¿no?, como el cine, ¿tuviste la oportunidad de acceder a protagonistas interesantes? Sí, sí. Hice ciclos muy interesantes. Me invitó varias veces Stivel, Doria también. Después yo tuve dos ciclos muy lindos míos que fueron uno o dos en la ciudad con libros de de Gorostiza, de de autores muy importantes y con la dirección de Rinaldi, de Rodolfo Kuhn. Lindo, lindo ciclo con autores como Chacho Dragún, como Lizarraga, no me acordaba de ellos. Y después otro que se llamó Entre Madres e Hijas con libros de Peláez, de Peláez que eran hermosísimos, hermosísimos. Unitarios, ¿eh? Unitarios. Empezaban y terminaban. Que es como hoy me gusta hacer televisión. Así como vemos que el teatro ha perdurado, María Rosa, a través del tiempo y de las distintas circunstancias, la televisión, bueno, David Stivel murió, Alejandro Doria no me explicó por qué, no tiene... Sí, es una ausencia muy grande. Siendo un director integral de televisión. Sí, una ausencia enorme. ¿Faltan esas miradas creativas? Absolutamente. Absolutamente. ahora tenemos algo que nos consuela que son los programas de Suar, producidos por Suar, quien llama a actores para hacer esos programas en buena hora y que son buenos productos. pero la televisión tiene que volver a hacer mucho más todavía lo que fue, lo que supo ser, con ciclos realmente muy interesantes, muy importantes. es un medio masivo por Dios y está cada vez más descalificado. Yo, días pasados, la semana pasada y la otra, hubo varios días que me quedé en casa e hice esa pintura todos los días, todas las tardes. Es pavoroso lo que se ve. De mediocridad para abajo, ¿eh? Realmente. Por eso, no está más María Herminia no está... No, claro. Hay otros intereses, pero la gente está capacitada como para revertir la situación. Hay elementos, estoy convencida. Hay personas dotadas de conocimientos como para hacer de la televisión lo que debería hacer, no esto que tenemos. ¿Revalece la industria económica? Absolutamente. Todo es negocio. Todo es saber quién da más. Todo. ¿Vos creés que esta limitación del actor en la pantalla de televisión puede favorecer que haya más teatro? ¿Que los actores que no encuentran su espacio en televisión se vuelquen más al teatro? ¿O no alcanzas? No es que se vuelquen. Están disponibles simplemente. Porque tampoco la industria cinematográfica, digamos. Tampoco trabajan, tampoco, si hace poco cine, muy poco y con grandes sacrificios para los que lo hacen. Con renunciamientos de sueldo, de calle, de lo que sea. Es increíble. Es increíble. Un país que tiene tantos eventos humanos capacitados, gente muy capacitada ahí acá. Hay mucho talento. Teléfono. ¿Cortamos? Sí. Sí. No se preocupe, no se preocupe. Sí, hola. ¿Quién sos? ¿Cómo te vas, Silvia? Yo te iba a llamar para decirte que no podía ir. No, no, me paso comiendo ahí en cámara hasta las tres de la tarde. ¿Qué te parece? Después te cuento lo que comí. Después te cuento lo que comí. Las gordas sí, que de mal, eh, pobre. Pobrecita. Ella no, pero yo sí que de mal. Ella no. No, pobre, me pareció tan expuesta, por Dios. Le encanta. Ya sé. Ay, qué horror. Qué horror. No, que vos lo hagas me pareció bárbaro, pero que lo hagan las demás. Me asustaron las demás. Claro, 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 claro. No la soporto más. Claro, sí, sí. No, no, ahí no morfo porque uno sale en cámara y queda muy feo riendo la boca. Por eso, no comen nada al final. Chao, Silvia, gracias, chao. Mi médica. Ya que hablaste de tu médica, los problemitas desarrollos consecuencias de la carrera. No, no, totalmente. Hay también factores hereditarios. Digo por el grado de desgaste, ¿no? Sí, eso tuvo mucho que ver, pero paralelamente uno tiene una vida propia y las cosas pasan, le pasan a todo el mundo. Bueno, yo también las he pasado. pero además el factor hereditario incide mucho. Toda mi familia murió de cosas o bronquiales, asma, o presión arterial, o corazón. María Rosa, si volvieras a nacer, ¿volverías a ser? Absolutamente sí. Teatro. ¿Mejorarías algo de lo que hiciste? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Cómo esa interpretación de la mano en la trampa? Te gusta, ¿eh? La vida distinta. Eso sí. Si volvieras a hacerla, porque no tiene edad ese personaje, pues viví hasta los 80 con ese mambo. Pero me gustaría hacerlo de nuevo, pero a mi manera. No hubo tiempo para desarrollarla. ¿Hubo alguna obra en tu carrera que pudiste hacer dos veces como para... Sí, pero no me gusta reponer. Cuando repones, por lo menos es lo que me pasa a mí. No tratar. Tratar de hacerlo mejor, pero tengo la sensación de que no sabe. Está demasiado... demasiado ordenado todo como para hacerlo diferente. Es decir, hay que tomar ensayos, hay que mirarlo desde otro costado el personaje. Es otra cosa completamente diferente. Pero si lo repones, quiere decir que tenés que hacer lo mismo, repetir, va, no me gusta, no me gusta reponer. Vos mencionaste que estuviste en Lima con cartón. Sí. ¿Estuviste radicada ahí o por... estuve seis meses, fui exclusivamente a trabajar, a ser doña Rosita. ¿Has trabajado en giras? ¿En giras por el país? Sí, claro. No por Lima, por Perú. No, no, no. Acá, acá, en la República Argentina y en Italia. ¿Cuánto tiempo en Italia? Siete años. Son muchos. Siete años no de placer y de turismo, por supuesto. Siete años donde, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué se fueron? Fuimos al exilio, es decir, por condicionamientos políticos. ¿En qué año fue? En el 50. Ajá. Sí, en el 50. Muy bien. ¿Y qué hicieron? Bueno, nos anotamos en la academia. Teníamos la mamá de mi marido que tenía una pequeña, disponía de dinero, va, y tenía un departamento en la Riviera, Ligure. Entonces, nos fuimos primero ahí, en Cádiz y La Baña. Y después, bueno, ¿dónde vamos? A Roma. Nos sedujo Roma. Y dejamos a la nena con la abuela y viajamos a Roma. Y nos anotamos en la academia. Tuvimos que presentar este currículum, en fin, datos sobre uno cuando se enteraron que éramos actores y que eso, bueno, tuvieron una consideración enorme con nosotros. Inmediatamente pasé como oyente al elenco del Pícolo Teatro de Roma. y después, a poco tiempo, llegó las Carmelitas de Bernanos y me incluyó en el reparto. Y entonces, con eso hicimos una gira de tres meses. Y después pasé a formar parte del elenco del Pícolo Teatro de Milano para hacer el estreno mundial de Proceso a Jesús de Diego Fabri. Y también, con otra gira y turismo, por supuesto, para mí. Mis compañeros me decían, sos tonta, aquí no hay nada para ver. Y yo me levantaba y veía cosas maravillosas. Pero conozco toda Italia, por suerte. O sea que vos en el 50 estuviste, digamos, en lista negra. Sí, re negra. Se cortó la temporada, estábamos haciendo prontuario en el astral con Santrini, que era el empresario. Y bueno, y al día siguiente, esto pasó un domingo, y al día siguiente era día de descanso, pero además tenían las bandas municipales, el teatro, estaba cerrado. Y se nos comunicó a Cavilla, a Martino, a Barrios, a La Pasano y a mí, creo que no me olvido de nadie, que no habíamos querido firmar la adhesión. ¿Ahesión a qué? La adhesión incondicional a la tarea de la señora Eva Duarte, a quien yo considero mucho hoy, en ese momento no. Y ante la negativa, bueno, nos dejaron sin trabajo. pero ya había actores que se sabían nuestros personajes en memoria. Fue muy dirigido, sí, muy dirigido. ¿Fue difícil tomar la decisión de irse? No, no, para nada, no fue nada difícil. No fue nada difícil porque teníamos vivienda y teníamos para comer los primeros meses teníamos. ¿Se sintieron echados? Sí, yo sí, yo sí. Una indignación me subió cuando nos íbamos en el barco por haber dejado mi familia, mi teatro, todo, 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 no sabíamos a lo que íbamos. Yo de repente me podía convertir en Doña Rosa, en ama de casa y nada más. ¿Cómo fue la vuelta María Rosa siete años después? La vuelta no fue tranquila para mí porque yo no me hubiera vuelto, yo tenía un compromiso, estaba haciendo proceso Jesús y el director Horacio Costa me pedía en todos los tonos que siguiera, que él veía una gran carrera para mí en Italia. Quienes estaban sí apurados eran mi hermano y mi María. y lo tuve que dejar porque ellos se vinieron antes que yo. ¿Encontraste tu espacio al espacio que habías dejado? Costó, no, no, costó un poco, sí, costó, costó un año, más de un año, costó. Aquí se pierde quien fue a Sevilla que perdió su silla y es verdad, sí, ¿con los colegas, con los directores? También con los colegas, con el medio, no con los amigos, claro, ¿y con el público? Con el público no, siempre una maravilla, una relación idílica, sí, no sé, es un premio, es un premio de vida este. El amor de la gente para la cual uno trabaja es una maravilla. ¿Recordás cuál fue el primer trabajo que hiciste después del exilio? Sí, cine, después del silencio, una película dirigida, no recuerdo por quién, con García Burro, por De Nare, dirigida por De Nare, una película que se quedó en el tintero, no había compromiso, no había compromiso, es una pena. ¿Y en el teatro? Y en el teatro tuve a mi hijo en el 57 y en el 58 debutamos con Alfredo y Ovaldo. Claro. No, en el teatro enseguida. Y ya después no parás. Y después no paré, paré en determinadas temporadas, bueno, porque no se lavan las cosas, pero siempre hice otras cosas muy afines con lo mío, ¿no? María Rosa, una actriz, ¿sabe cuando llega el momento de retirarse? No, yo no me pienso retirar. Algunas personas puede ser que lo sepan. Yo hoy te digo esto, que yo no me retiro, porque esta energía que tengo, si no es por un golpe de mala suerte en cuanto a salud, yo creo que la voy a tener hasta los 80. Entonces, hasta los 80 seguro que sigo. Y digamos, ¿se contempla la creación en televisión o la existencia en obras de personajes para actrices como ustedes? Sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que ahora no hay más tías, no hay más abuelas, no hay más lo que uno puede hacer. No sé, se vive en un mundo sin tías, sin familiares. Una tía loca, por ejemplo, que sí lo está haciendo Leonor Manso y muy bien en Vulnerables. Leonor Manso y otra actriz que yo quiero decirlo, Inés de Tevez, que está estupenda. Y vi la vez pasada una escena entre ella y Leonor. Una maravilla, una maravilla. Eso sí. Pero bueno, se pueden hacer tantas cosas. ¿Se pueden hacer? Sí, claro, se debería, se debería poder. ¿Alguna vez fuiste de autogestión a autogestión? No, 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 nunca tuve los medios. De autogestión, sí, los unipersonales. Nada más, en cuanto a producción, ¿no? ¿Son satisfactorios los unipersonales? Sí, sí. No hablo desde el punto de vista económico, sino como que aparentemente había un acercamiento más directo hacia el público. Lo hay, en cierta forma, sí, lo hay. Es más, uno mismo, desde luego, es más uno, casi estamos así, con unipersonal. Pocas veces se hace en un teatro grande, se hace en espacios más chicos, entonces la cercanía es inmediata. Y lo que te da es como un ejercicio en el cambio de personajes, ¿no? Pues yo nunca hice una historia que empezara y que terminara. Siempre esa historia, si la hice, estaba mechada con escenas de grandes personajes de la literatura de atrás. O sea que hay que improvisar el estado de ánimo y entrar enchufadísima desde el comienzo, ¿no? Cuando vos te iniciaste, ¿tenías alguna ayuda, alguna contención, alguna mirada exterior en la elaboración de tu personaje? Durante el conservatorio, durante los años del conservatorio, lo tenía papá, que era quien lo hacía. Generalmente estaba de acuerdo conmigo. Pero después, con quien yo comentaba siempre mucho cuando tenía alguna duda, dudas tuve muchas, con mi hermano, que tenía una gran visión y que llegó a dirigirme a mí en un unipersonal, con texto de gorostiza. La gallo y yo. Muy lindo. Donde yo hacía una cosa de cortázar, bebé rocamaduro, que era un placer hacerlo. ¿Y ahora quién te ofrece esa mirada exterior? ¿Su hija? Mis hijos, a quienes yo consulto, amigos como Alejandra Boero. Llegaría a pedirle y a consultarle a Agustín Aleso, también. Tengo, tengo, por suerte. Además recurro siempre a la mirada exterior. ¿Vos necesitás esa mirada? Sí, la necesito porque me siento, me siento no impotente, pero me descalifico mucho yo cuando estoy preparando un trabajo. No me parece que esté bien. Siempre tengo dudas, pero siempre. Algunas veces más, otras veces menos. donde llegué muy tranquila, que yo recuerde ahora porque fue reciente, es en el jardín de los cerezos. Llegué muy tranquila. Sabía lo que hacía o sabía qué quería. Pero acá en la profesión maternal estuve muy despistada. Me costó mucho. ¿Quién te ayudó en este caso? Una gran crisis. ¿Son importantes las crisis? ¿Suelen venir? Pienso que sí, pienso que sí. ¿Suelen venir a menudo? No, 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 no demasiado menudo. No, no, no es demasiado frecuente. Pero sí la tuve. Se me juntaron muchas cosas, ¿no? Pero precisamente con la obra, con el personaje. Me costó mucho llegar a amarlo para poder expresarlo. tuve que justificarlo mucho. ¿Te sirvió tu experiencia de madre? Poco, poco, no recurrí a ella. Mi experiencia como mujer me sirvió más. María Rosa, si vos te miraras al espejo y te encontraras con María Rosa a los 18 años, ¿le quedás debiendo algo a aquella jovencita que soñaba con llegar al teatro? Y creo que no. Porque lo que soñé lo hice. Creo que no le debo nada porque viví. El gran amigo mío fue mi hermano. Con él hice mis primeras experiencias sociales, digamos. Con él y con mis primos experimenté lo que es un baile, lo que es un club, lo que son los amigos, los amigos más queridos, ¿no? O sea que, digamos, como que no haya asignaturas pendientes. No. No sé si es bueno, pero no las tengo. Pero has vivido feliz. O sos feliz ahora con la vida que has vivido. Ahora sí. Ahora sí soy feliz. ¿Qué se puede pedir más de lo que tengo? No más. Puedo morir tranquila, pero no tengo apuro. ¿Qué? ¿El próximo proyecto? Es hacer una comedia que todavía no conozco con la dirección de Agustín, Alesso, nada más y nada menos que con Alejandra Boero. ¿Dónde la van a hacer? No sabemos todavía. La están traduciendo y adaptando. La conoceremos dentro de poco. ¿Sos competitiva en el escenario? No. Compito para que el espectáculo salga realmente como debe salir. Me enojo cuando no salen, cuando no estamos, no te digo inspiradas, pero, viste, uno es un ser humano y no todos los días son iguales. Pero esos días en que uno entra y entra con todo son una maravilla. No se queda tan satisfecho después. Gracias.